Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar participando en este e-commerce day. Fantástica esta invitación que nos hicieron. Estoy muy agradecida. Y bueno, pues mi nombre es Arlén Sánchez. Soy acá un executive en la empresa Vitex. Una empresa enfocada en el e-commerce. Y llevamos ya, nuestra historia es una historia maravillosa. Llevamos ya más de 20 años en el mercado. Hemos ido evolucionando. Comenzamos en Brasil. Y a partir de ahí hemos crecido, hemos sumado bastantes oficinas. Ya abrimos mercado en el continente asiático. Hemos abierto oficinas en Europa. Nos estamos expandiendo por todo Estados Unidos. Y la realidad es de que hoy en día, grandes marcas y grandes empresas están confiando en nosotros. Y eso nos hace hoy una plataforma completamente diferente. Y derivado de todo eso, es que quiero platicarles una parte de la cual nuestra plataforma ya la tiene de manera nativa. Y es un tema que está muy... Es un tema muy famoso. Es un tema que no lleva más de 10 años. Lleva muy poco. Y está haciendo que todas las empresas conozcan. Conozcan una nueva manera de... Una nueva manera de comprar. Una nueva manera de entrar y de evolucionar en este mundo. Entonces, me permito presentarles a ustedes y platicarles un poco de estos temas tan de moda. Y comentarles ahí un poquito de mis recomendaciones. ¿Qué es y cómo funciona Vitex Live Shopping? Vamos un poquito a hablar de la historia y dónde nace todo esto, ¿no? ¿Qué hace Vitex Live Shopping? Vitex Shopping es una modalidad de venta online. Y esta modalidad lo que nos va a permitir es la generación de ventas en tiempo real. Que están enfocadas en una audiencia muy determinada. Y vamos a traer estas ventas habitualmente por alguna participación de algún influencer. Ya estaré compartiendo con ustedes casos de éxito que hemos tenido con nuestros clientes. Cómo se han elevado y se han ido a picos de venta sus proyectos. Cuando lanzan estos Live Shopping y todo lo que pueden lograr vender en minutos. Es un tema completamente diferenciador. Y esto hoy en día se clasifica dentro del Shop Entertainment. Así lo llamaría yo. Que es un concepto de comprar teniendo entretenimiento. Y así como les platico en este slide muy sencillo. Pues el origen es data de China, ¿no? Como les comentaba, no tiene más de 10 años. Nació en 2015. Nació muy de la mano de Alibaba. Que ellos empezaron a probarlo. Pero más como una herramienta de marketing. De encontrar otra nueva modalidad. De poder ayudar y apoyar a que las empresas hicieran más compras. Entonces, hicieron esta... Utilizaron esta nueva herramienta. Y fue realmente un impulso y un tema diferenciador. Por lo cual, el mercado que más lo está amando, lo está aceptando. Son todos estos millennials, ¿no? Ellos participaron y han tenido, o sea, han subido numerosas marcas. Hay industrias donde ha sido mucho más rápido, más eficiente este proceso. Por ejemplo, la parte de belleza, la parte de la cosmetología, la parte de todo lo del cuidado personal. Pues ha llevado a tener eventos. Un evento, por ejemplo, acá en el año 2016, me parece que fue. Un evento donde se conectaron aproximadamente 600... Entre 615, 620 millones de personas. Perdón, esto fue en 2020. Y la realidad es que es una herramienta que va teniendo un gran crecimiento. Cada vez más la suman las diferentes plataformas. Y hay un interés para que más empresas puedan usar este tipo de formato. Documentaciones, artículos. Por ejemplo, McKenzie nos habla de esto que les comentaba. El 36% de aquí se va basado en toda la industria del fashion. Y de ahí, un poco en la parte de productos, la parte de los electrónicos. También es algo que está siendo muy aceptado. Finalmente llegando hasta la parte de decoración. Entonces, esto ha ayudado bastante. Y es una manera. Y nosotros, de manera natural, ya lo tenemos en nuestra plataforma. Y cómo es, qué es lo que hace Live Shopping, qué es lo que funciona y cuáles son los cambios que se realizan al tener o tomar la decisión de querer usar esta experiencia o mostrar estos beneficios a tus clientes. Lo primero que hay que mostrar e impulsar es, vamos a hacer una transmisión en vivo. Son transmisiones que son completamente en vivo. Y son transmisiones que tú, sin salirte de la plataforma, vas a poder hacer que las personas vivan una experiencia en tiempo real. Que puedan estar explicando al influencer que se haya invitado a que expliquen de qué se trata, cuáles son las categorías, a que lancen descuentos, a la posibilidad de captar clientes y, por ejemplo, explicar, mostrar que la gente pueda jugar un poco con ellos. Y de esta manera, pues, tú, en dos clics, puedas realizar esta compra. Y de esta manera, pues, vas a tener la posibilidad de vender desde tu e-commerce de una manera súper rápida y con muchas mayores eficiencias, ¿no? Y qué te permite todo esto, ¿no? Que es muy importante mencionar. Algunos beneficios que hemos nosotros encontrado es, vamos a estar más cerca de nuestros clientes, de los consumidores. Vamos a generarles diferentes empresas, diferentes temas de lealtad. Vamos a poder encontrar en ellos que les guste este tema de eventos y vamos a hacerlos que se sientan más cerca de las marcas. Entonces, este es un punto importante a reforzar del uso de este tipo de herramientas. El punto número dos que yo encontraré acá es elevar tu marca. Tuvimos el caso, por ejemplo, con clientes Grupo Éxito en México con Xiaomi, donde dependiendo y derivado de los tácticos que ellos realizaron, pudieron ellos hacer que la gente tuviera grandes experiencias, se animaran, se emocionaran. Y entonces quisieran comprar más, mandaban en ese momento cupones y empezaron a comprar y empezaron a consumir más. ¿Por qué? Porque invitaron a youtubers, invitaron a influencers que hicieron una diferenciación de esta experiencia y pusieron a la marca por muy encima en ese momento, generando un lazo completamente diferente, ¿no? Entonces, es una experiencia donde tú puedes elevar hoy en día cómo se encuentra tu marca. Puedes generar nuevos modelos de alianza, lo llamaría yo un poco el tema del Customer Engagement, donde por cada sesión, pues también vas a conocer qué tanto tiempo se quedan tus clientes, cuántas veces están conectándose, qué tanto les gusta el estar conectados de una manera tradicional a una manera online y vivir esta experiencia, hacer que yo pueda estar como empresa presentando mi producto con un influencer, pero a la vez dejando que me pongan comentarios, mandando saludos. Y entonces esto hace que se genere un Customer Engagement completamente diferente. Ahí es donde entra en un punto cuatro, pues el capturar mayores ventas, ¿no? Que esto va a ser también bastante importante y es estos tácticos que yo les mencionaba, ¿no? Muchas veces estamos, nosotros no tenemos la oportunidad de ir a la tienda departamental o nos metemos a cualquier página, pero no vemos realmente cómo es el producto más que la imagen, aunque le demos un 360 y la visualicemos, pues va a ser fantástico que alguien te lo pueda enseñar, te lo pueda proyectar y puedas tenerlo y lo puedas conocer de mejor manera, lo puedas abrir y ahí tú te enamores aún más y esto va a generar mayores ventas y en ese momento lanzan algún código de descuentos, pues eso va a ser aún más innovador. Vas a poder descubrir y vas a poder llegar a generar, a profundizar en las estrategias y en el conocer a tus consumidores, ¿no? Analizar qué marcan realmente que les está gustando, qué te están escribiendo en los chats, si tú lanzas una encuesta, qué te ponen en ese momento en la encuesta, porque muchas veces como compañías tenemos cierto conocimiento de, pensamos que a lo mejor un producto pues les puede llegar a encantar, pero a lo mejor si ponemos o lanzamos en ese momento una encuesta, lanzamos alguna métrica, nos puede funcionar y como todos lo sabemos, pues la data es lo más importante y lo más beneficioso que resulta hoy en día, ¿no? Y interesante para todos y para Vitex es que esto lo puedes hacer ahora sí que en un clic, ¿no? Es muy fácil de utilizar, la herramienta que nosotros tenemos de manera nativa en nuestra plataforma es muy fácil, es muy sencilla, todos tenemos acceso a ambientes donde después me encantaría mostrárselos uno a uno a cada uno de ustedes, pero donde estás generando un control diferente, donde la manera en cómo estás diseñando tus eventos, la manera en que ahora estás invirtiendo en tus equipos de marketing, también te va a llevar a que generes otra clase de clics, ¿no? Entonces esto es bastante importante y es algo que nos vuelve hoy un diferenciador que a lo mejor hoy en día no hemos sabido explotar. ¿Y cómo son las ventas por live? Estas ventas pueden ser una fusión de, pues, puedes hacerlas en directo, que eso es lo más recomendable si tienes todo preparado. Claro, hay gente que hace videos pregrabados, temas de transmisión en vivo, temas de transmisión con terceros, a lo mejor yo subirme a otra plataforma. Después puedo hacer mucho tema impulsado por tema de inbound, de outbound. Puedo generar ahí estos temas con embajadores de marca. Puedo generar más fuerza en mis ventas porque puedo usar a mi marca para que sea explotada de mejor manera. Puedo poner contenidos completamente de entretenimiento. Estas empresas de deporte en ese momento pueden poner a la mejor una pieza de algún gol que metió algún gran deportista. Puedo meter cualquier tema adicional que me pueda a mí generar entretenimiento o bien generar este entretenimiento pero de manera interactiva, ¿no? Yo estar uno a uno, ¿no? Pedir que se conecte más gente, que me manden muchos likes, no sé. ¿Qué me genera y qué más me generan estas fusiones, no? Te va a dar mucho impulso el estar viendo en vivo esta estrategia. ¿Por qué? Porque te va a despertar un interés adicional si en ese momento el celular que tú estabas buscando, el influencer me lo presenta, me lo menciona, que él lo está utilizando y no solo eso, ¿no? Que también me dé un código de descuento y eso pues me va a dar un valor agregado. Me va a poder, voy a poder conocer mejor las descripciones del producto. A lo mejor yo pensaba que tenía solo dos cámaras y en realidad tiene tres. Yo sabré cómo explotar cada uno de estos puntos y entonces utilizar de manera, de mejor manera todo este tema de live, ¿no? ¿Quiénes han sido nuestros embajadores, no? En su mayoría, bueno, pues se sube gente, gente de mucho tema de celebridades, que eso atrapa mucho. Son muy tomadas en cuenta si, por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Yo soy una empresa que hoy en día se dedica a vender artículos deportivos y a lo mejor traigo al jugador más importante de mi país y en ese momento le digo que la marca o la playera de ropa más importante pues es la que yo traigo puesta en ese momento, ¿no? Entonces ese tipo de celebridades, ese tipo de embajadores, pues siempre me va a gustar. Adicional a eso, pues actrices, cantantes que estén usando un tipo de maquillaje, que tú sepas que su piel se ve perfecta por ciertas situaciones, bueno, eso son la clase de embajadores que yo necesito y son personas que van a ser muy importante en que la gente tome una decisión en el proceso de comprar, cuando deban tomar una decisión de compra, así como también puede ser cualquier youtuber o adicional, puede ser alguien de mi misma empresa o alguien que no es conocido, pero puede ser una edecam, puede ser alguna estrategia donde yo voy a generar ahí un entretenimiento y de todas formas, pues voy a traer más tráfico a mi plataforma. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nosotros damos y que nosotros como compañía de tecnología vamos dando de toda la parte de Vitex, ¿no? De toda esta parte de cuando tú quieres lanzar tu tema de live shopping, ¿no? Lo primero es, pues, lograr que sea un live muy dinámico, nosotros ya lo hemos hecho justo en México, la semana pasada tuvimos un live donde nosotros mismos desarrollamos la máquina e la página e invitamos a diferentes marcas y ahí las marcas posicionaron sus productos. Las mismas marcas nos dijeron que descuento teníamos nosotros aprobados y de manera online, por medio de un edecam, por medio de una persona allí que estaba muy especializada en hablar, en hablar en público, pues esta chica, pues, iba mostrando, ¿no? Y iba invitando a otras personas a que comentaran. Entonces fue realmente maravilloso, se vendieron celulares, celulares donde ni en otras, ni en otros marketplaces, ni en otros lugares los encontrabas con esos niveles de descuento. Era vivir y tener ese momento y eso derivado porque son empresas que ya han apostado en Vitex, que hoy en día ya son clientes Vitex y nosotros los invitamos para nosotros de esta manera, pues, pues que ellos vendieran con nosotros. Entonces, nosotros pedimos, ¿no? Que se haga un live muy dinámico, que no se utilice tanto libreto, que se haga un poquito más, yo se sugeriría, pues, natural lo que vaya saliendo, lo que vaya resultando, porque eso tiene también de vida toda la parte del live streaming, que puedas improvisar y que puedas decir alguna buena puntada en ese momento. Entonces, en ese momento generar una estrategia, oye, voy a lanzar un código de descuento en este momento, por favor, todos sus likes para darles un 10% adicional al descuento que te aprobé. Entonces, eso va generando una atracción diferente y la gente se empieza a emocionar. Entonces, pedimos que sea muy dinámico, que la gente se suelte un poquito, ¿no? Lo que sí debe ser y lo que pedimos también es que sean, pues, descuentos completamente diferenciadores, que no vayan a encontrar en ningún lado. Es decir, que durante ese momento realmente no existen en ningún marketplace, que no existen en ese momento en la tienda, que no existan, pues, en ningún lugar para que realmente sea ese el sitio y que sea únicamente vigente durante la plataforma, ¿no? Y que a lo mejor se pudiera dar una franja adicional de tiempo de, oye, bueno, ya lo dejas en tu carrito, tienes una hora para comprarlo, o acabo este live, pero todavía nos van a regalar 60 minutos para que tú concretes tu compra. Entonces, por si yo me quedé emocionado de diferentes productos, ¿no? Entonces, es algo importante hacerlo diferencial, dejar un cupón únicamente durante el live o en esa franja de tiempo y no más, ¿no? No volver a repetir, no regresar al otro día, porque también ahí se pierde un poco de credibilidad. Se sugiere también hacer llamados a la acción constante, ¿no? O sea, es decir, impulsar en ese momento, ¿no? A lo mejor en ese momento hacer algo diferenciador con el producto que te impulse a quererlo comprar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en ese momento si estás mostrando algún tipo de maquillaje, a lo mejor si estás mostrando un tipo de blusa, pues ponérselo a la persona, hacer que lo muestre, ver lo agradable que se siente tenerlo puesto, o el aroma que puedas decir, oye, es que esto es delicioso, o esta crema, mira, de este lado me quedó la cara mucho mejor que de este. Entonces, eso te va a permitir que generes acciones constantes durante estos eventos. Y, pues, de los últimos minutos es, bueno, nos quedan tres minutos de este live, porque les parece que vamos a dar un 15% adicional de lo que se está haciendo. Y esta es una oportunidad importante para que toda la gente sea divertido comprar. Entonces, como les comentaba a todos ustedes, es muy importante hacer esto, pues, de una manera muy dinámica y hacerlo de una manera en que nos permita generar este engagement con mi cliente, hacerlo más customizable, darle mucho mayor enfoque a mis productos, y que sea un camino de dos, ¿no? Que yo estoy ofreciendo un producto, pero que estoy recibiendo una respuesta del otro lado. Que tengo también un infinito número de posibilidades en ese momento de poder hacerlo, ¿no? Creo que eso va a generarme mi experiencia interactiva, que este live shopping, que este shopping entertainment, como se llama ahora, genere que la gente quiera comprar en ese momento. Ahora, aquí hemos dado algunas recomendaciones también para los presentadores, ¿no? Y es algo con lo que nosotros jugamos bastante. Por lo menos, una hora del streaming se debe poner a cargar el dispositivo con el que se realizará. Porque, para no tener ninguna falla, porque aquí sí el tiempo es muy importante de cuidar. ¿A qué nos referimos? Es muy importante en el aspecto de, derivado de que tú compras un tiempo que vas a estar proyectando en tu e-commerce, entonces necesitas aprovecharlo al máximo. Entonces, lo más importante es que no se te caiga el dispositivo con el que se va a realizar el streaming, ¿no? Es importante hacer pruebas de sonido, de imagen, ver dónde me veo mejor, ver si voy a estar con diferentes movimientos de cámara. Eso me va a permitir poder dar una mejor experiencia, ubicar mi cámara de una manera horizontal para tener una visualización completa y que me permita ver más allá, que me permita tal vez tener productos atrás. Obviamente, no tener estos fondos falsos, sino tener un fondo completamente donde yo pueda estar jugando y tomando, ¿no? Pedimos en esos momentos apagar completamente cualquier notificación, cualquier pump out, cualquier tema que pueda llegar a salir. ¿Por qué? Porque lo que menos necesitamos en eso es cortar. Lo que menos necesitamos en ese momento es que se genere una interrupción porque va a cortar la experiencia de toda mi audiencia que en ese momento está entrando. Entonces, es importantísimo tener ese cuidado. Otro punto importante que nosotros le decimos a los presentadores es ubícate en el mejor lugar, en el lugar adecuado, en el lugar que tú pienses que te sientes mejor, te sientes cómodo, donde no te ubiques que te está tapando la luz. Ubícate en un lugar donde tú te sientas seguro, donde tu vestimenta te haga sentir seguro. Entonces, eso te va a dar un plus a la hora de estar seleccionando, jugando o interactuando con las demás personas que puedas estar invitando en vivo en ese momento a tu momento live. ¿Qué nos sugieren, no? Avisarles a todas las personas que estén con nosotros si es que lo vamos a hacer en nuestra casa, si es que nos sucedan estas dinámicas, que a lo mejor estoy yo proyectando eso y a lo mejor entra mi hija en ese momento y me interrumpe y yo así de no sé qué hacer, ¿no? Obviamente tenemos que pedirle a todas las personas que estén viviendo con nosotros, que estén conviviendo, nosotros buscar el mejor lugar, la mejor escena para que no me vayan a arruinar ese momento porque es mi momento guau que yo tengo y no se va a repetir y me va a cortar y me va a cortar inspiración. Entonces necesitamos que se minimicen ruidos y que yo pueda poner a lo mejor alguna música de fondo que yo sepa que va a poder complementar, pero sí es muy importante el no cortar esta interrupción, el no cortar este mensaje. Y también lo que les decimos, y ya lo hemos hecho con otros clientes, es, oye, tranquilo, sé natural, no importa si te equivocas, ese es el beneficio de estar dentro de un live shopping, ese es el beneficio de poder experimentar, de poder estarlo viviendo, de vivir algo día a día, no importa si te confundes de palabra, no importa si te equivocaste un poco, no te preocupes. El formato en vivo es lo que te va a permitir volverte completamente auténtico, lo que les comentaba, no improvisar, sacar una buena broma, sacar una buena puntada que en ese momento a mí se me llegue a ocurrir, pues es lo que me va a generar que yo me vea lo más natural. Claro, no se trata de que se estén generando errores y no se trata mucho menos de que la gente pueda, pueda estarlo viendo como que no nos preparamos, no, no, por el contrario, es ser natural, pero llegan a salir algunas situaciones donde, bueno, se me cayó el producto, yo me resbalé un poco, lo que pueda llegar a suceder. Entonces, lo más importante va a ser que yo improvise y que yo dé una muy buena experiencia. Tenemos algunas recomendaciones técnicas también, que esas son muy importantes para esto y es, estas recomendaciones técnicas lo que me van a permitir es la mejor manera en que yo pueda transmitir mis videos, ¿no? porque un live streaming no siempre va a ser a lo mejor en un lugar que yo rente o no va a ser tal vez en mis oficinas o no voy a cerrar una tienda para yo tenerlo que hacer. No, muchas veces puedes hacerlo pues desde tu casa o pedirle al influencer que lo haga desde su casa. Entonces, pues sí se piden algunas cosas como por ejemplo testear que el internet al menos sea este mínimo de 10 megas para tener una buena velocidad de conexión y que yo no tenga ningún problema en que me vea yo como lento como estos errores que llegan a ocurrir que mi cámara pues sea una cámara de transición una buena cámara una cámara donde que sí tenga buena calidad que así tenga una excelente resolución donde yo pueda este contar si yo estoy utilizando una cámara externa bueno pues tener el HDMI de alta gama que eso me va me va a ayudar muchísimo y de esto bueno y que puede ayudar y que también hemos visto es si tú quieres invertir cada vez más en estas en este tema de las transmisiones pues bueno usar diferentes cámaras el juego de cámaras el estar volteando el tener diferentes dinámicas también me va a ayudar a que a que yo pueda ser este pues más inmersivo mi evento llevar al cliente todavía a a a invitarlo a a involucrarlo más en esto entonces ahí esto creo que es algo que puede gustar mucho ayudemos mucho y nos debemos apoyar mucho ayuda mucho todo el tema de los audífonos inalámbricos si nos ponemos un micrófono de solapa ¿por qué? porque si yo lo estoy grabando tal vez desde mi computador que pueda tener buena calidad o desde mi celular si yo me alejo pues puede ser que yo ya no voy a tener una buena no voy a tener un buen audio o no voy a poder estar escuchando lo que me dicen entonces unos buenos audífonos inalámbricos un buen micrófono para que se escuche bien para que mi voz se escuche perfectamente clara algo de lo que COVID nos dejó y que creo que ya todos muchas personas tenemos en casa porque nuestras reuniones ahora presenciales se volvieron a reuniones virtuales es tener este tipo de aros este tipo de aros de luz natural que me ayudan ¿no? entonces con estos aros tú muchas veces pues se volvieron muy económicos y accesibles para todos entonces es tener este tipo de aros para jugar con la luz para poner una luz más natural una luz a lo mejor que me ayude a generar una gran calidad en la imagen y esto va esto va a generar una grata experiencia ¿no? y como les comentaba ¿no? puedes utilizar un estudio que puedes rentar nosotros así lo hicimos con nuestro live shopping de la semana pasada se rentó un estudio nuestro equipo de marketing realmente hizo una labor increíble se contrataron cámaras fue algo muy pues donde hubo una gran inversión pero también porque invitamos a nuestros clientes y subimos muchas marcas de diferentes empresas con las que Vitex hoy está posicionado y clientes que nos han dado esa oportunidad de confiar en nosotros entonces pues se rentó un estudio ¿no? pero también puede ser en tu tienda puede ser con tu warehouse lo importante lo importante de todo esto es que se quiere enviar que se quiere posicionar a lo mejor yo lo puedo hacer desde mi casa soy una ferretería soy no sé no sé qué empresa pueda llegar no es que nos apaga no importa la industria que yo que yo hoy sea pues lo único que necesitamos es que no haya ruidos de fondo que tengamos una buena luz y que sepamos y conozcamos muy bien el producto porque porque si yo voy a posicionar una pluma pues esa pluma yo debo conocer todas sus características lo fantástico que piensas si debo yo conocer mi producto mucho antes para poder generar una gran experiencia pues a mi a mis clientes ¿no? a toda la gente a toda mi audiencia que en ese momento me va a estar viendo entonces eso va a ser un tema muy muy importante algo con lo que nosotros jugamos y que siempre es bueno poderlo poderlo mencionar y que es un tema pues que debemos que debemos ahora sí que la práctica hace al maestro es esta parte de hacer una prueba ¿no? con Vitex Live Shopping se te permite se te permite con tu equipo hacer una prueba para realmente ver que pueda estar fallando confirmar que la luz me está funcionando confirmar que mi internet está bien confirmar que mis que mi que mi voz se escucha clara que se escucha nítido que lo que estoy posicionando pues se escucha se escucha de la mejor manera ¿no? no como ahora que discúlpenme por favor pero bueno hay algunos hay algunos ruidos lo bueno es que ahora yo no les estoy vendiendo un producto en particular y aquí están algunas recomendaciones comerciales exitosas con los con las que hoy en día a nosotros nos ha ido de manera muy grata ¿no? si yo voy a lanzar mi Live Shopping lo más importante es que yo tenga el inventario disponible porque de nada me va a servir que yo en ese momento me meta a comprar yo únicamente yo tenía cinco productos en mi catálogo y di un súper descuento ¿por qué? porque en ese momento voy a generar entonces una mala experiencia para mi audiencia porque en ese momento yo sí voy a voy a generar un malestar voy a generar que hasta desconfíen de mí ¿por qué? porque mis productos se deben mostrar y en ese momento si yo lance un código no quiero que en el chat se publique que ya se acabó el producto al minuto yo de haberlo mostrado al no haber tenido el suficiente inventario en mis almacenes entonces si no tengo el suficiente inventario mejor omitírmelo de poderlo posicionar en ese momento es estar preparado y en serio pues en ese momento ofrecerlo y ahí pues utilizar argumentos de venta donde lancemos ¿no? las recomendaciones ¿qué es lo que va a ser diferente el influencer a lo que yo estaría mostrando o posicionando en la página? y creo que eso es bastante importante ¿no? porque un influencer me va a poder dar ese diferenciador ese diferenciador donde yo voy a decir oye mira no se me había ocurrido que yo podía usar esta lámpara en tal situación o no sabía que este celular era capaz de hundirse 10 metros bajo el agua entonces esos son los momentos que me van a hacer realmente a mí darle una un mayor impulso a cada uno de mis de mis argumentos sobre el producto que yo esté posicionando y esto es bastante importante esto es esto es lo lo relevante que nosotros nos va a generar algo algo completamente diferente y con quien nos ha ido nos ha ido muy bien tuvimos un cliente que se dedica a toda la industria de electronics y él invitó algunos 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 algún par de youtubers que estuvieron haciendo una experiencia él únicamente estuvo una hora y fue maravilloso el tema de que él en una hora sus ventas se le fueron a más del 500% solo por haber utilizado argumentos suficientes por haber lanzado esos códigos totalmente diferenciadores exclusivos del momento por haber posicionado productos que a lo mejor en su momento no se hacían mucho caso y que yo a lo mejor no les tomo en cuenta y un ejemplo muy banal pueden ser estas aspiradoras eléctricas que a lo mejor yo no pensaría en comprarla pero ahora que me encuentro en casa ahora que tengo que estar con diferentes actividades porque muchas veces el home office ha generado estos temas de que no te despegas de la computadora pero también no estás prestando mucha atención pues bueno pones tu aspiradora y la aspiradora se pone a hacer todo y te van despertando estas ideas y te puede decir que silenciosa que chau que puede estar en cualquier lado y entonces dices yo no sabía yo no sabía que necesitaba un producto así y eso eso lo vuelve diferente ¿no? Tiene que haber una buena disposición de parte del presentador no solo para para el producto que tiene el que dominar y conocer ¿no? Tiene que haber una buena disposición sino para conocer todos los sitios que brinda y todas las capacidades ¿no? Y si él puede hacer algo diferente durante el live shopping si él puede en ese momento él tiene que saber que en ese momento puede pedir likes él puede saber que puede haber un cambio de cámara él puede saber que puede generar algún táctico diferente él también tiene que conocer pues no solo el producto ¿no? sino la manera en cómo se usa el live shopping cómo se usa esta herramienta y todos los beneficios que puedes sacar tú de estar en vivo de que no me saca de mi plataforma y que yo sigo viendo el video y con dos clics puedo llegar a concluir mi venta entonces yo tengo que ayudar a que mi audiencia llegue y haga y concrete todo este tipo de ventas y eso me va a ayudar bastante a que yo pueda ser totalmente totalmente un diferenciador de esos momentos entonces hay que hay que conocer ¿no? hay que conocer muy bien el producto pero también conocer las características que va a tener el live shopping que yo estoy que yo estoy realizando los beneficios que hemos visto y que nos ha pasado en el tema de chats es como la gente oigan manden todos saludos manden todos unos memes manden caritas manden mensajes manden que más productos quieres ver entonces empiezas a sacarle a tu audiencia en vivo pues esa información ¿no? obviamente tú te tienes que preparar y anunciar muchísimo antes que vas a lanzar un live shopping que vas a lanzar un live shopping que conlleva grandes ventas tú vas a lanzar diferentes tácticos pre estos eventos para que el día de tu evento pues estén las personas que tú quieres y ellas traigan más audiencia no solo eso también ¿no? que cuando tú les preguntes temas en el chat pues ellos te vayan dejando información porque esa información va a ser muy importante para todo lo que tú quieras realizar después con los productos a lo mejor no tienes en tus inventarios el color de lo que te solicitan o cualquier situación que pueda llegar a ser entonces lo importante va a ser que tú puedas dejar una muy buena experiencia y que puedas permitir que también ellos del otro lado de la pantalla estén interactuando y en esto entran en el chat y en estas preguntas interactivas ¿qué les parece? los voy a leer a ver en este momento voy a leer ¿qué me están diciendo? ¿qué me están diciendo desde no sé desde Costa Rica desde la bella Guatemala desde donde sea? pues lleno ese momento ponerme a leer ¿no? entonces va a ser va a ser maravilloso poderlo poderlo mostrar cuéntenme ¿qué les está gustando? ¿qué no les está gustando? y eso también es válido hacerlo cuando cuando se deben mostrar los productos debemos de comprar comprar directamente de la pantalla del producto ¿no? de lo destacado ¿qué hace el producto? ¿no? ¿cómo me lleva ese producto de inmediato en un clic al yo mostrar ese producto que me muestre me muestre en ese momento una liga un clic que me va a llevar a concretar mi compra que no tenga yo que escribir el producto que no tenga yo que tenerlo que buscar no por el contrario que en ese momento yo genero un highlight genero un link y en ese momento al yo solo presentarlo me va a poder llevar a la experiencia que yo concrete mi compra porque lo que yo quiero es no perderme el live no perderme a esas personas que me están enamorando pero también que me lleve de inmediato a hacer esa compra ¿por qué? porque me dicen que se va a acabar porque me dicen que solamente hay disponibilidad de una hora y me da miedo que ya no alcance el producto entonces va a ser muy importante que yo deba destacar y yo deba decir en ese momento ustedes con este clic que den con este código que metan los va a llevar a que lo puedan agregar al carrito hay que pedir acercamientos a la cámara mostrar los detalles del producto generar esta gran experiencia mostrar que no se rompe mostrar cómo se ve porque es muy muy es un gran beneficio el poder dar esa experiencia a las personas de que vean cómo se ve cómo se me ve realmente esta blusa color Vitex cómo se me ve cómo realmente se ve el celular qué tan del tamaño se ve de grande o de pequeño o la cámara o el ejemplo que les puse la pluma oye no es una pluma que es punto fino está maravillosa claro que la queremos entonces hay que pedir acercamientos para que vean más el producto para que se valore más y no dejar que quedarnos con solo las imágenes que ya teníamos en nuestra página no sino permitir 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 a nuestros clientes que por favor sientan esto no se sientan parte de esto debemos realzar los atributos para para todo el tema de las compras porque porque el el realzar estos atributos el mostrar los diferenciadores es lo que me va a hacer que las personas tengan un deseo nato de querer comprar si tú me vas a comprar esto es porque no lo tiene nadie más o porque este descuento no te lo está ofreciendo nadie más y porque este descuento adicional te va a generar que tengas un cupón o porque en este momento esta cámara tiene este este atributo invaluable con el que yo voy a poder utilizar una cámara para irme a bucear y entonces es algo que no tienen otro tipo de cámaras y voy a poder hacer inmersiones maravillosas para ver cosas que yo que yo amaría ver en el mar entonces eso es lo que tenemos que hacer enganchar potencializar lo que trae mi producto y hacerlo realmente un un completo diferenciador además de que las compras por e-commerce nos ayudan a hacer que pues sí vas a comprar igual que por cualquier e-commerce tradicional pero por esta estrategia pues vas a descubrir más te vas a llevar data de tu cliente vas a generar nuevas posibilidades de compra vas a tener un mejor engagement vas a poder posicionar mejor tus productos tu marca se va a reforzar generas generas una unas unas capacidades que no generas en otros momentos entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y que lo sepamos aprovechar porque esto realmente va a ser lo que nos lleve al gran éxito de estas estrategias que hagamos con nuestra herramienta ¿no? debemos presentar productos atributos donde le contemos a la audiencia por qué lo tenemos que presentar así ¿no? tenemos que incentivar no sólo que agreguen un producto sino a que agreguen más productos que ese es el caso ¿no? no sólo cómprame el celular cómprame los audífonos cómprame todas las capacidades a alertar a que a que si se está agregando este producto pues decirle no oye no te quedes sin el tuyo mira mira cómo se están agregando ponerle burbujitas dile dile que te estás quedando o menciona que tú ya lo compraste y que ya te llegó la notificación cuándo te va a llegar ¿no? lo más importante de todo esto va a ser incentivar a la audiencia a que a que pueda ser a que tu audiencia sea tu amiga a que a que y a que puedas puedas ayudarlos invitar a que puedan seguir seguir este evento a lo mejor en este por whatsapp o que puedan escribirte o que puedan mandarte un mail entonces obtener más información que eso es lo importante ¿no? entonces es es muy importante generar que me compren más y que yo tenga la información de mis clientes y que después los conozca y que pueda después ofrecerles productos complementarios cross selling no selling lo que sea necesario ¿no? y despedirme siempre de mi público agradeciéndolos dejándolos una invitación para decirles nos vemos en el próximo live shopping será algo fantástico ahora tendremos invitado a tal influencer o tendremos invitado a tal persona que va a generar ¿no? el live shopping no debe ser usado solo una vez ¿no? el live shopping puede usarse muchas veces lo debemos saber aprovechar pero lo más importante es que la gente se quede a la expectativa de que hay un continuara de que hay una siguiente fase entonces eso va a ser increíble aquí finalmente yo les cuento bueno pues este ¿no? un gran cliente al que le tenemos gran cariño Xiaomi es un cliente donde sus ventas se fueron se fueron al tope les comentaba se fueron al 500% en ese momento de sus ingresos su tráfico creció enormemente aquí Cristian Serrano un gran directivo con grata experiencia es que dijo rompí rompí las ventas de lo que yo esperaba que se realizaran ¿no? entonces ahí ahí de fondo se puede ver un poco como ellos iban posicionando sus resultados realmente le gustaron mucho fue algo que él no imaginó posicionó claro se trabajó hubo un trabajo antes como les mencioné pero lo más importante es todo lo que se registró de ventas en ese momento pues fue derivado de live shopping y obviamente esto generó a que siguiera existiendo tráfico en lo sucesivo entonces estoy muy agradecida con ustedes estoy muy agradecida con con el e-commerce de Guatemala muy muy grato haber compartido con ustedes estoy a sus órdenes para lo que necesiten y ojalá nos podamos ver pronto gracias por confiar en nosotros y están están mis datos ahí para ustedes entonces les agradezco mucho les mando un abrazo afectuoso hasta luego gracias